... Estas empresas interesadas en la difusión de la música argentina presentan el siguiente programa. Quesos y fiambres Don José, panadería y confitería La Milagrosa, forrajes y pet shop Tomi, avícola Marquetti, tapas de empanadas y pascualinas Meli, panadería Los Gallegos, distribuidora San Jorge, autoservicio Lodeñata. Quedan ustedes en la buena compañía de Ricardo y Nelly da Angelosi. Folclore en celeste y blanco. La Milagrosa Muy bien, estamos en las noches de la música argentina. Bienvenido, donde quiera que usted se encuentre, esta es la posibilidad con Nelly de venir a disfrutar esto que alguien puso seguramente en nuestro camino. Dentro de un rato un dúo realmente extraordinario con todo el color del patio santiagueño en sus voces y antes aquellas guitarras que nos hicieron desbordar el alma, seguramente aquellos que amamos, alguna vez a Don Roberto Grela, Bartolomé Palermo, Juanjo Domínguez. En estas guitarras hay un pedacito de todos y cada uno de ellos. Una hermosa noche, señora Nelly, para invitar a nuestros amigos al patio del folclore en celeste y blanco. Así es, Ricardo. Muy buenas noches a todos los presentes, como siempre. Muy agradecido de que vengan hasta este patio provinciano que hacemos todos los martes. Bienvenidos a todos los cantores y a los artistas que nos visitan martes a martes. Estamos, como siempre, muy contentos de que nos visiten. Y vamos a tratar de que la pasemos lo mejor posible estos 60 minutos que la vida nos regala de martes a martes. Así que muchísimas gracias y me parece que hoy nos va a venir el señor Riquelme. Así que nosotros desde acá ya le mandamos un saludo muy especial. Y por supuesto que si no vienes porque algo ha sucedido. Y un saludo muy grande a la familia de Riquelme. Y bueno, acá estamos ya a comenzar. Y podemos empezar con nuestras manitas a aplaudir para que todos nuestros artistas estén ya con el calorcito humano de los corazones que estamos en este momento acá. Y comenzamos, si le parece, Angelo, sí. Comenzamos, Nere. Y también darle la bienvenida a todos aquellos que han llegado, voces nuevas, gente que está trabajando por nuestra cultura adentro. Un ratito hablamos para el próximo domingo. Dos espectáculos ampliamente recomendables. En la zona de La Reja, la presencia de Juan Ernestito Montiel y en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, cuarta edición del Festival de Nuestra Gente. Y fíjese, Nélida, qué guitarras, qué cuarteto realmente extraordinario. Realmente me acuerdo cuando éramos chiquititos. Exactamente, sí, señor. Esto es lindo, ¿eh? Volver a vernos y mirarnos a los ojos sin nada que tengamos que esconder. Y qué lindo verlo nuevamente al morocho de acá de este costadito, ¿eh? Así que estamos muy contentos. Porque, claro, lo conocemos hace mucho tiempo. Y es tan lindo que venga a que nosotros disfrutemos de ellos. Porque realmente al que ama la música, ama a todos los que están haciendo música. Muchísimas gracias por venir esta gente maravillosa. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Y decía don Hamlet, Lima Quintana, en El Hijo se puede volver. Y qué feliz se debe sentir Ricardo Moncalvo de ver que ese camino que ha recorrido con tantos paisajes, con tantos cantores, con tantos violeros a su lado, ha habido retoñado en su hijo. Así que vamos a presentarlos. Vamos a brindarle un aplauso grande desde el corazón. Las guitarras americanas suenan de esta manera. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me abre el amor de las manos, mi tentación y pecado. Me abre el amor de las manos, mi tentación y enloquecido pecado. No me voy a apuntar en la noche, herido de sol y luna. Que el beso aquel que me diste, no lo he encontrado en ninguna. Que el beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Junto a una estrella perdida, aturdiré mil quimeras, Para beberte de nuevo, en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel, en un camino cualquiera. Adiós te digo y no tiemblo, aunque me llora hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche no vija y calla. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Que maravilla, por Dios, que maravilla, que lindo destino nos ha entregado la vida y la música. Como dijera Nélia Tercial, el compromiso con estas semejantes guitarras que han incorporado cantores. Ricardo Moncalvo, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Bueno, el gusto mío, realmente es un placer estar y volver, calculo yo que hace tres años que estuvimos en el pueblo marichal de Moreno con Roberto. Y bueno, así que hace tres años que no estamos por Moreno. Bueno, realmente un gustazo enorme a Ricardo de verte, volver a verte y a Nélida también. Y bueno, y está acá con el nuevo proyecto que tenemos de guitarras americanas, junto a mi hijo y a dos amigos ya conocidos de la casa, como Sergio y Walter. Y bueno, realmente es un placer para mí estar nuevamente y para brindarte los temas que estamos haciendo. Claro, una bellísima ocasión de volver a encontrarte, Ricardo. Y le comentamos a la gente, porque siempre la gente se renueva, el público, los amantes de la música argentina. ¿Los comienzos de las guitarras americanas allá por el año? Y qué sé, yo no sé. Pero bueno, era muy chico, yo tenía 25, Pelusa tenía 20. Bien. Este Pelusa, yo tengo 60, ahora Pelusa 55, o sea que ya hace años que hemos recorrido. Y lo más lindo de esto es que nos volvemos a encontrar siempre y seguimos en la música y seguimos. Es un camino muy duro, donde realmente por ahí no es redituable, pero nos apasiona. Yo pienso que sin la música no podemos vivir. Bueno, eso es algo que me pasa a mí, viste. Me encontré con estos dos amigos y junto a mi hijo hemos hecho este cuarteto. Y bueno, lo de Pelusa viene ya de hace muchos años, no sé cuántos años hace, pero tengo unos lindos recuerdos. Hablé con Nelson la vez pasada y hemos llegado a grabar un disco con Pelusa y Nelson Tacunao. Claro. Se llamó Los Tacunao, de Los Mágicos. Entonces tenemos unos temas que yo cada vez que los escucho, para mí es actual, muy actual. Y realmente es muy lindo y bueno, por eso uno sigue, ¿no? Claro. Porque... Y llegaron a formar cinco guitarras, Ricardo, ¿no? Sí, no, fueron diez guitarras, un malón de guitarras que hicimos para Cojín del año 81. 81. 81, cará. El malón de guitarras de Nelson Tacunao, de Los Indios Tacunao. ¿Cómo te llega la guitarra en la familia, en casa, los vecinos, los amigos? No, 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 mi abuelo, este... por parte de mi mamá, el papá de mi mamá, o sea, mi abuelo tocaba la verdulera y la guitarra. Y él me enseñó los primeros tonos. Bien. Y siempre es una anécdota muy linda que cuento yo porque mi abuelo decía, dale, dale que va bien, porque me enseñó la menor, re menor y mi mayor. Ahí está. Y yo acompañaba siempre lo mismo. Claro. Y bueno, con el tiempo me di cuenta que lo que estaba haciendo yo estaba mal, pero mi abuelo con el alma... El ímpetu. De seguir el ímpetu, me gocea que, bueno, en cuanto me enseñó esos tres tonos, volví a Buenos Aires porque era de Lima, provincia de Buenos Aires. Sí. Me puse a estudiar guitarra y bueno. Y después fui buscando yo el... Tu color, tu sonido. No, 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 y aparte el querer hacer algo, ¿viste? Yo tengo la suerte que soy amigo de Roberto, mi padrino artístico de Roberto Palmer, de los cantores de Guisaguas. Sí, sí. Lo reemplacé a Cacho Valle también en un momento, en un tiempo. Cacho Valle, después Torres Vila, Rimold y Fraga, que estamos nosotros cuatro también con Roberto actualmente. Y bueno, y los saco, no. Qué rico río toda la República y bueno. Y países limítrofes. Me vas a contar en tu ratito esa suerte de dos puntas tiene el camino, porque te marcó la huella del abuelo y ahora sigue tu hijo. Pero me lo contás en un ratito, Ricardo. Bueno. Seguimos con las guitarras americanas, noches del folclore en celeste y blanco, para que usted también en su casa aplauda como aquí en Telerred. Adelante nomás. Música 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 Seguramente, seguramente como usted en su casa, déjeme tomar un poquito de aire, porque realmente una brillante interpretación de ese tango 9 de julio que andaba hablando de la habilidad. Música 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 Ricardo, ¿Cómo armaste eso y cómo te cayó cuando tu hijo te agarró y te dijo, viejo, yo quiero tocar la viola? ¿Cómo fue esa historia? Ahora me toca a mí, dijo Lucas. Es hermoso, porque los tres primeros hijos, que tengo cinco hijos, y de los tres primeros fueron varones, todos en la escalerita. Y el más grande también toca guitarra, pero toca muy para él. Y el segundo, no sé, no sé, ni cómo ni cuándo, pero un cierto día apareció tocando la guitarra y bueno. Qué bárbaro. Es de chiquitito, a los 16 años ya estuvo tocando conmigo, o sea, fue la primera ocasión a los 16 años. Es decir, el primer maestro, el que vio ahí en el patio casa. Claro, sí, pero yo no le enseñé. Ah, bien. Él aprendió solo. Ajá. Del CD mío y bueno, después de tanto, como los chicos usan mucho internet. Claro. Entonces ya buscan muchas cosas, entonces todo eso le fue abriendo, vamos a decir, la cabeza, como él dice, para integrarse. Y bueno, y saber de que él podría hacer eso. También toca el teclado, es muy bien. Ah, bien. Así que con rimón de fraga hace guitarra y teclado. Ajá. Y bueno, y estoy acá con los amigos que también te tienen que contar algo que vamos a hacer dentro de poco tiempo. Y yo estoy muy contento porque si bien es cierto, esto es muy difícil, es de mucho ensayo porque queremos hacer de todo. Sí, sí. Todo lo que es música cantada latinoamericana y clásico y aparte temas, hacemos temas, qué sé yo, no sé, por decirte, a mi manera, cantado. Seguro. No yo lo veo, pero mi Argentina, qué sé yo, hay muchos temas de ese nivel, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y cuesta mucho, aparte hacemos música clásica a nivel internacional con guitarra también. Y aparte recién estamos, la gente seguramente escuchando y aquí en nuestro auditorio. Van cambiando la línea melódica, de pronto está Lucas, de pronto... Sí, eso es lo lindo, ¿viste? Claro, claro, lo distinto. Todos tienen para no... Aparte ya estoy un poquito grande, me canso también estar tocando. Entonces me hace falta que haga un poquito de acompañamiento. La gente más joven. Entonces la gente más joven que también toque, ¿no? Y aparte lo saben hacer muy bien. Muy bien, excelente. Y me hablabas de un proyecto que comenzó... Sí, del proyecto que te va a comentar Sergio. Bien. Si no te parece mal, Sergio Jerez. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas noches. Muy bien, Ricardo. La verdad, muy bien. La verdad, estamos muy bien, muy felices aquí en este hermoso programa. Y con un baluarte como es Ricardo, no ni hablar. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se une Walter a esta hermosa historia? Cuéntame un poquitito, Sergio. Y con Ricardo lo conocimos en la comisaría que caímos presos una vez. Bien, claro. Se sabía eso. Bien, bien. No, no. Bueno, Ricardo lo conocí gracias a Walter, que necesitaban una viola. Y después, bueno, como Ricardo lo está acompañando a Rimoldi Fraga, bueno, después necesitaban una voz, un apoyo ahí para el coro de Rimoldi. Entonces, bueno, fui convocado para eso, nada más y nada menos. Yo andaba en distintas peñas, en distintos lugares. Y bueno, me asolvió Ricardo y bueno, ser músico es difícil, pero peor es trabajar, decía el abuelo. Claro, claro. Dije, sí, ahí nomás, inmediatamente. Y bueno, tenemos la suerte de andar con Ricardo, por distintos escenarios, con ese baluarte como es Roberto Rimoldi Fraga, que nos llena de orgullo acompañarlo ahí. Y que nos deje él cantar algo juntos y todo ese tipo de cosas. Y aparte, de pronto, verlos en la televisión, escucharlos en la radio, van a ser compañeros de escenario. Obviamente. Qué maravilla la música, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros tenemos el proyecto que vamos, el 19 presentamos el disco que se llama Presente y Futuro, el disco que sacamos nuevo, va a ser presentado ahí en el Teatro de Rodríguez. Ah, muy bien. El 19 a las 21 horas, así que están todos invitados ahí, vamos a estar, vamos a hacer la presentación. Ahora en septiembre. El 19 de septiembre, sí, sí. Muy bien. A las 21 horas y, bueno, vamos a estar ahí presentando el disco nuevo de la guitarra americana. Y, bueno, va a estar invitado, nada más y nada menos, un público un poquito exigente, ¿no? Va a estar Nelson, Nelson de Cunau y va a estar Roberto, ¿no? Va a estar como invitado, como público, así que... Muy bien. Sí, excelente. Y, bueno, así que ese es el proyecto que tenemos y, bueno, vamos a estar en... Sentires también. Sí, sí, decime, decime, Ricardito. Sentires. Ah, Sentires también. Una maravilla la presentación que hicieron el martes próximo pasado. Dentro de un ratito hablamos con Diego Morel de esta cuarta edición de Nuestra Gente y les parece bien seguir escuchando a estas poderosas guitarras que se llaman las guitarras americanas. ¿Suenan? De esta manera. Ahí los tiene. Vamos. 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Seguramente desde algún lugarcito del territorio privilegiado de San Luis Alfonso y Zavanna deben andar como compadreando y como discodeándose, diciendo, mirá cómo han sembrado de guitarras. Precisamente las guitarras americanas. Un gusto saludarte, Diego Morel. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Y nos encontramos el próximo domingo. Exactamente. Contámela. Bueno, la cuarta edición del Festival de Nuestra Gente que se entregan las distinciones a los trabajadores de la cultura. Ustedes lo saben porque fueron algunos de los primeros. Sí, exacto. Y esto es algo que se nos ocurrió desde hace cuatro años atrás. Un poquito más, tal vez, pero gracias a Dios lo podemos llevar a cabo gracias a los anunciantes, gracias a toda la gente que forma el equipo. Ahora también es un equipo de gente que, bueno, que seleccionamos a todos los músicos por parte, porque son arriba de 160 acá en Moreno. Los que hay en Moreno, sí. Y estamos también invitando a otros de otros lugares que tienen que ver con la zona oeste, ¿no? Esto es ni más ni menos que un reconocimiento a toda la gente que trabaja por la cultura, sean difusores radiales, sean cantores, bailarines y, bueno, que tengan, que la vida, por lo menos con lo humilde que es este homenaje que le hacemos, que la vida no haya pasado en vano. Claro. Aparte de los que están siempre, Diego. Exacto. Para todos los colegios, los grandes infantes, siempre andan a la muchachada. Claro, siempre andan a la muchachada. Desde acá y de muchos lados aledaños, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que pienso que esto, ojalá el año que viene también lo podamos hacer, porque cambian, a veces cambian las gestiones y cambian las ideas y, bueno, esto es algo particular, pero lo hacemos con mucho gusto y con mucho respeto a los artistas, ¿no es cierto? Porque si bien es que no exista ese manoseo, o sea, estamos muy lejos de eso porque son mis pares. Sí, sí, sí. Y entonces la idea es hacerlo con todo respeto, que sean, se sientan esa noche realmente los artistas que son. Bien. El próximo domingo, entonces... Seis y media de la tarde. Seis y media de la tarde. Seis y media de la tarde hay que estar en el Teatro Marechal. La entrada es libre y gratuita. Va a haber un sorteo también. Va a haber un sorteo que seguramente después te lo voy a comentar. Bueno. Y la gente que quiera ir a disfrutar de los artistas, esta ceremonia musical viene. Bien, bien, bien. Así que están todos invitados. Nosotros cerramos con María y los músiqueros del patio, cerramos el espectáculo. Así que invitados todos. Entrada libre y gratuita en el Teatro Leopoldo Marechal, allí en Pegadito a la Municipalidad de Moreno. Ahí vamos a estar el próximo domingo 6 de septiembre, 18.30 para arrancar 19 horas. Bien, Diego, bien. Trabajando siempre por nuestra gente. Exacto. ¿Te queda un ratito? Tenemos un dúo de santiagueño recién extraordinario, pero me encantaría... Si me permitís, a Walter le quiero pasar unos tonitos más porque está... Le faltan, ¿no es cierto? Sí, sí, le falta ahí un disminuido que no llega. Muy bien, entonces, ¿lo ubicamos? Exacto. Me encantaría hablar con Lucas. Lucas, vení, papá. Vení un cachito, aunque sea, decime dos palabras, este pequeño milagro que ocurre siempre en la música argentina. No, quedate allá. Así me comentás cómo es esto de tocar con semejantes monstruos, porque van a ser un tema para el final. Al micrófono, Luqui. Che, venía acá para... ¿Qué venía a hacer, Luca? Ahí está. Ahí está. Luca, un gusto recibirte. Quedate, Diego. Quedate. No se vaya, no se vaya. Para mí también es un gusto estar acá. Bueno. Me encanta. Che, ¿cuándo descubriste cómo era... ¿Quién era tu viejo? De grande lo descubrí. Él de chico siempre me quiso enseñar a los tres, somos tres varones, pero nunca quisimos... Estábamos en otra cosa, yo empecé a trabajar a los 11 años yo. Y para la guitarra no tenía tiempo, trabajaba y iba al colegio. Ajá. Pero un día la agarré así como si nada y me puse a tocar y me gustaba el sonido de la guitarra. Viéndolo tu viejo. Antes no lo escuchaba. Claro. Pero al tener ya 15 años ya presté atención a otras cosas, ya estaba más grande. Y me puse a tocar un día, lo miraba a él como hacía y yo le copiaba. Sí, sí. Y después cuando él no estaba que se iba a trabajar me ponía a escuchar el CD y de oído fui sacando cosas. A poco fue aprendiendo, pero de la nada, en un mes ya tocaba tango. ¿Cómo hace la gente para encontrarse con las guitarras americanas en este tiempo? ¿Vía Facebook? ¿Cómo hace la gente? Sí, puede ser al Facebook de Ricardo Moncalvo. Ajá. No sé si tiene Facebook Blanca. Bueno. No, tenemos Facebook personal. Todavía no hicimos un Facebook. ¿Y Walter qué dice? Sí, Ricardo, bueno, pueden hacerlo al teléfono, como dijo el teléfono de Ricardo, al teléfono mío. Bueno. Tranquilamente lo digo. Pero claro, hay plata para pagar acá, compañero. Lo decimos. Pero por favor, ¿cuántos han de la guitarra americana? ¿Aceptan este? No, no, patacones, patacones. Bueno, quienes hablan, entonces el teléfono es 38862847. Ahí pueden llamar y contratar a las guitarras americanas para pasar un rato de música, canciones. Como dijo Ricardo, va a ser muy variado nuestro show. El 19 se va a ver un compacto de todas las cosas que nosotros hemos arrastrado durante toda esta vida. Déjame decir que para mí es como un sueño estar tocando con este tremendo monstruo de la guitarra como es Ricardo. Siempre le recuerdo a él que el día que se unieron los Takunao, ellos ensayaron en el Pino, ¿sí? Y yo de chiquilín te miraba de afuera, de la vidriera. Ah, mirá vos. Y después se hicieron una cena show, que bueno, yo por esas cosas de la vida no pude ir. Y de ese tiempo perdí totalmente el contacto. Después, bueno, un día en la casa del Bocha, lo conocí. Y nuevamente lo vuelvo a ver a Ricardo y bueno, y ahí nace otra vez este proyecto. Pero más allá de estar tocando, digamos, es como quizás él no entiende la magnitud que para mí significa tocar con este hombre, ¿no? Qué maravilla. La verdad, es cierto también como si fuera un hijo de la guitarra. Claro, claro, claro. Vos que presenciaste en mis comienzos, los Taku era algo, no sé, el disco de los Taku era para los guitarristas. Era toda una enseñanza de música y de guitarra para mí hablar. Así que bueno, para mí es un honor estar tocando con él, estar con Lucas también, que es casi la semilla total de él. Encontrarme con amigos, encontrarme con Diego, encontrarme con toda esta gente que marcó la trayectoria musical en mi vida. Qué maravilla. Los espero entonces, los esperamos. Dale. 19 de septiembre entonces en Benjamín Paez 344, que es el Espacio Teatral de General Rodríguez. Ahí vamos a estar presentando el disco y como dijo Sergio, va a haber muchos amigos, va a haber gente que tuvo que ver en nuestra carrera musical, por lo tanto, te esperamos Ricardo. Cómo no, sí señor. Va a ir el Nacho también, va a ir toda esta gente que tuvo que ver en nuestra carrera de música. Bárbaro. Y te agradecemos el espacio, muchísimas gracias. Un gusto enorme, un gusto enorme. Los saludamos de nuestra platea. Y un temita más Ricardo para el final, ¿te parece bien? El 19 los tiene en el patio de su casa, acá en Rodríguez, pero esta noche lo disfrutamos en el folclore en Celestí Blanco. Las guitarras americanas. Yo te amé con locura y hasta me imagino. Que si tú me dejabas no iba a poder vivir, pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida. Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida. Nueva pasión yo tengo y me siento feliz, olvidando las penas que me causó tu amor. En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada. Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón ese dolor profundo que turba la razón. Ayer, después de mucho tiempo, mis ojos te han vuelto a contemplar. Al verte sola y triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Al verte sola y triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Cuando tú me dejaste. Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón ese dolor profundo que turba la razón. Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón. Ayer, después de mucho tiempo, mis ojos te han vuelto a contemplar. Al verte sola y triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Al verte solo y triste y desamparada Tú me hiciste llorar 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 En Francisco Álvarez, San Martín, 7.814. En Moreno, Irigoyen, 1950. Y ahora también en Ruta 7, kilómetro 46.800. Seguimos desandando una noche preciosa con nuestra música argentina y la gente que hace con nosotros del otro lado de la vía, Nelida. Así es, se comunicó el señor Mario Cabeza, que es de un cruce al Uruguay. ¡Uh, Marito! Y está en la casa de Tulisi, del gran Hernán Tulisi. Porque es un gran de Hernán Tulisi. Que va a estar con nosotros, Nelida. Y está en este momento recepcionando el Canal 13, ¿no? El 2, el 2. El Canal 2, que sale todo en la zona de Moreno. Y es Moreno Sur donde vive nuestro Hernán. Y nosotros, dicho sea de paso, y me pongo de pie muy bien elegante para decirle buenas noches a toda la gente de Villa Sala, que es donde nosotros vivimos. Y que gracias a Dios también está llegando Teleret en ese hermoso barrio en que vivimos. Así que les mando un saludo muy grande para la gente de Moncalvo. Y también, bueno, por supuesto, saludando a todos los presentes que están en este momento en la tele. Y un abrazo grande al Rolandito Pastori, que va a venir con sus integrantes. Y cantan seguramente cuando comencemos octubre. La dinastía Pastori, son como 20 ya los Pastori, ¿eh? Los Piños en Corrientes, los Carabajal en Santiago. Y todos cantan. Y los Pastori acá en la zona de Itoseigo. Y todos cantan. Así que próximamente nos van a visitar en este patio provinciano, que es un patio para todos los amigos, para toda la gente que uno ama. Profundamente porque ellos saben lo que es llevar la música en el alma y padecer la música. Porque no es tan fácil, ¿eh? Sí, es cierto. No es tan fácil, verdaderamente. Así que muchas gracias a estos maravillosos que estuvieron recién con nosotros. Y vamos a charlar con los chicos que nos visitan ahora. Claro. Que también hace bastante que los conocemos. Fernando, un gusto saludarlos, maestro. Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Y Mayna Purinki. Y allí ya está, no más que no. Ahí está. Estuve seguido aquí, pero bueno, él no quiere hablar porque él es internacional. Claro. Y Tato también. Sí, Ricardo, bueno, fuera de chanza es un gusto enorme verte a vos y a la patrona. Bien. Hablando de Pastore, con él nos conectamos alguna vez y compartimos algunas mesas con Rolando, algunas empanadas. Mucha agua mineral. Y mucha música. Agua mineral y mucha música, obviamente. Jorge, un gusto saludarlo, maestro. Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si decimos, por ejemplo, Mayna Purinki, si hay contestación. Ahí está. Muy bien. Jorge es que chista también. Ahí está. Y si hacemos sonar la guitarra santiagueña de Guido. Y han traído bombo también. Y hemos traído un bombo de la Frida. A ver cómo suena. Ahí está. Carlos nos ha salido a venir de la Frida directamente. La Frida, Santiago del Estero. Le ponemos canto. Fernando, ¿le parece? Venga, venga. Todo nativo, no se hace de la música nacional. Ojalá que resulte. Venga, la va. Quiero recordar a la tierra que dejé, con un triste día pasó, sollozando. Sol que al despertar, el rojo cardenal, es abrazo de oro y miel, cual mi canto. Con el pan, el llorando. Al barro doy, en bracha, luz ca y divina ca. Y sentir el aroma del mixto El raíz o pita el flor en tu cebracho Y volver a ser tierra otra vez Y decirte cuánto tiempo te he llorado Santiago, 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 tierra del sol Tierra de dolor De silencio copla y flor Luna vestida de sal Yerba y campo Monte y soledad Comunión de la hermandad Esa para el cero de ley Hombre y pago Algarro voy Quebrachan Tus caibinas Y sentir el aroma del mixto El raíz, sombrita y flor En tu cebracho Y volver a ser tierra otra vez Y decirte cuánto tiempo te he llorado Santiago, Santiago, Santiago Tierra de sol Tierra de sol Tierra de sol Hoy ¡Qué bárbaro! Una maravilla Tuvo nativo aquí en las noches de la música argentina Respirando Estamos, estamos, estamos 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 en vivo Ahí está Ahora sí Estamos Poquitito Estamos, chiquito Fernando, estamos Ahí está Yo te escucho Pero me parece que tu micrófono anda Pero igual, igual se escucha bien No sé lo que sale para afuera Bárbaro Bárbaro, bárbaro Bien, 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 Ricardo Bien, bien Como oliendo a patio santiagueño Claro Falta las tortillas y un poquito de No te voy a decir Pero aunque sean unos choricitos Que nada Y un poquito de humo Y sabés qué Trinchera santiagueña y armamos Formaron en algún momento Apaicanto Sí, somos Sí, fuimos integrantes del grupo Apaicanto Aquel cuarteto Con el Guillermo Basualdo Y el Gordo Ángel en algún momento Y bueno, después hubo dos integrantes más Que uno fue Miguel Valenzuela Y el otro René Barros Bien Y fue, realmente fue un lindo momento para nosotros Realmente fue un cuarteto que tuvimos muchas satisfacciones Nos ha dado, calculo que a los changos también Pero quedamos ahí siempre Cada tanto nos vemos con los muchachos No digo seguido Pero tres, cuatro, cinco meses nos vemos Bien Y compartimos un pedazo de pan Y con Jorge conocido toda la vida Y con Jorge nos conocimos Nos sabíamos cruzar por los escenarios Él andaba con el grupo Con don Ernesto Vega Y después con Chaca y Manta Y así Varios grupos integró Jorge Muy buen cantor Así que Y después con Jorge nos conocemos ahora 15, 20 años, 18, una cosa así Ya hay una amistad entre las familias Ha formado una linda amistad, por suerte Así que no sé quién es amigo de quién Ah, bien, bien ¿Qué habían comenzado cantando, Fernando? Comentamos cantando un retumbo de Juan Cruz Lo tienes Sí, sí Cantor Sí, sí Muy buen autor Muy buen cantor Juancito Y nosotros lo armamos a nuestra manera Era el dúo, así que ese es un retumbo de Juan Cruz Y la hemos grabado hace un año o dos Justamente lleva el título El título de Santiago Tierra del Sol De este retumbo Y ese es el compacto que tiene el dúo Que ya hay poquito Así que Por ahí alguno te pide por teléfono Y tenemos cinco nomás Que no va a ser imposible Pero ahí vamos a arrancar grabando el cuarto Compa como dúo Muy bien Muchas satisfacciones Vos sabés, Fernando, que vamos a aprovechar Porque en estos días, el 5 de septiembre Se cumplen 15 años Habrá desaparecido físicamente Pero está en todas las guitarras En todos los bombos Aquel Pablo Raúl Truller Don Pablo, sí Así que todo el resto de nuestro programa Con la presencia de ustedes Para la memoria Un gran amigo, un gran amigo Yo supe integrar un trío Que él nos puso del trío Raíces Don Pablo Ah, bien En el patio de casa Estábamos un día de tomada, voy a decir Porque para qué voy a mentir Y nos dijo, ustedes se van a llamar El trío Raíces Raíces, muy bien El trío Raíces Pero hace mucho, ¿no? Y sí, he compartido mucho con Don Pablo Así que bueno, que Dios lo tenga Pero siempre anda En un patio de guitarreada Siempre está Está por acá, seguramente Poeta que le canta a todo el país ¿Seguimos cantando? Meta Muy bien Chacarera Duo nativo ¿Y le ponemos bailarines? A eso ¿Te parece bien? Meta nomás Patio Corrani Venga los Pereira nomás entonces Meta nomás Chacarera Lázaro Moreno A Don Yuma Montado en un burro pardo Por un camino de tierra No he visto a Don Yuma Goma que iba llegando En el rey Con solo mirar sus ojos Saben la vida que lleva Que largo se hace el camino Parteando a cargo Aún con pena Que vuelve la gente Don Yuma Eso siempre se decir Que mala brecha en la vida Pa' que ella lo trate así De tres puertas a terrena Hay una legua no va Pero para un pobre viejo Es como una eternidad Sigue la mano Muchas veces he pensado Cuántos yuma más habrá Sufriendo esa indiferencia Dentro de la sociedad En el patio de su rancho Llorando un árbol está Viendo sin el palco Al burro y a Yuma Gómez y Pá Vendiendo queso de cabra Por el pueblo suele andar Hacerse una monedita Y aguantarlo un poco más Al ver su rancho tan pobre Ay, qué dolor que me da Ay, si te diré Que un parque idioma Pasó por acá Qué maravilla Qué maravilla Y esto es una de las chacareras Más lindas nos parece Luego de Omar Roldán Hablando de las historias Del Yuma Gómez El querido Lázaro Moreno Que seguramente anda Mejorando de su salud Ya prácticamente recuperado Fernández Sí, sí, prácticamente recuperó Ya está con el alta Como para empezar a A desandar sus caminos Que siempre anduvo Desandando don Lázaro Muy bien, excelente Así que desde aquí Desde nuestro patio Un abrazo muy grande Porque hace falta Muchos payadores Como él Y mucha gente Con tanta convicción Dentro de nuestra música argentina Desde su casa Desde nuestro patio Seguimos escuchando Dúo nativo Que suenan De esta manera Si me marcho No preguntes Que sucede Solo quiero que comprendas Que tome la decisión Que volar hacia otro cielo Como el polen de la flor Con el viento voy en busca De otro amor Sé que creceré Con el riesgo Y las caricias De otro sol Me cansó la insensatez Tu indiferencia Puse todo de mi lado Por salvar la situación Cuando la pasión se acaba Y el fuego no da calor Es en vano Ilusionada El corazón Todo se perdió Como un barco A la deriva Y sin timor No han quedado Los rencores Ni palabra por decir Anda y vuela Viaja donde quieras ir Por caminos paralelos Diferentes entre sí Tal vez anden los recuerdos Por allí Este fue el final Y una historia Que jamás debió empezar Sí, señores Las palmas Me encontré En el horizonte Con la nube Y en tu lágrima De lluvia Derramó La bendición Como gotas cristalinas Que abrazadas Por el sol Destellamos Los colores Del amor Cielo azul Se ve Tu estrella Me llanpir Y mi calor Para que mirar El cielo Si ya tengo El amor Que había soñado Para que mirar El sol Nada me falta A tu lado Qué bonita realidad Y en el Siento que te hago Qué felicidad Primavera Sol Y en mi pecho Un capullito De algodón No han quedado Los rencores Ni palabra Por decir Anda y vuela Viaja donde quieras ir Por camino Para de los diferentes Entre sí Tal vez Ande los recuerdos Por allí Este fue el final Y una historia Que jamás Quería empezar Música argentina Nuestras noches Presencia del dúo nativo Próximo martes La presencia De Franco Ramírez Agustín Ramírez El Chollano Y el día 15 Aquí en este patio Los trovadores De Cuyo Que van a estar En el salón Avalon El 13 domingo A partir del mediodía En Pueyrredón Y Ángel de Lía En la zona De José Cepaz Qué noche preciosa Hemos pasado Nélida Seguramente Para agradecerle Al Tupá Llámame Cero Y en este caso A nuestro Ángel Que ha sido Seguramente El que nos ha guiado A este camino Y decirle Muchas gracias Muchachos Desde la patroncita La verdad Que son Un dúo maravilloso Un dúo nativo Realmente No perdieron La esencia No perdieron Esa cosa tan maravillosa Que tienen Desde jóvenes Porque Hay que decirlo Hace mucho tiempo Que nos conocemos Y siempre Con ese mismo Caudal Y con ese mismo Amor Por lo que hacen Que es maravilloso Gracias muchachos Y este lugar Es para todos Para todos nosotros Que seguimos soñando No y si ustedes No estuvieran Tampoco los que venimos Por este lado No tendríamos Ese Ese pantallazo Ese espacio ¿No? Así que Es realmente Para ustedes Gracias Muchas gracias Y bueno Para cuando gusten Ah te comento Vamos a decirle Vamos a decirle A la gente El santiagueño Que te está acompañando También Y el hombre del bombo Fernando Como no Como no Dale Primera guitarra Guido Lizardo Bien Santiago de Herrera Él Si señor Eso Y el del bombo Tato Nieva Un chango también Santiago de la prida Bienvenido Muy bien Me haces una invitación Fernando ¿Me haces una invitación? Te invito Para el viernes Vamos a estar La noche ahí En el acuyico Ahí en Padua No me acuerdo La altura Frente de la estación Una cuadra Antes de la estación Y el 11 Estamos yendo allá Para Josefina Acerca de Rafael Ahí en Santa Fe Bien 11 y 12 12 y 13 12 y 13 12 y 13 Vamos a andar Por los pagos De Josefina ¿Le damos algún contacto A la gente Para encontrarse Con tu nativo Fernando? El teléfono Es 1538 29 94 44 Muy bien 1538 29 94 44 Es un celo Fernando Dejo mi alma En cada verso Y canto una chacarera Nos vamos Para el final Fernando Muchas gracias Jorge Chacarera Ahí está Chacarera Y sal con bailarines Ancha Suma Hasta la próxima Muchas gracias Horacio Banega Vamos Hasta el próximo martes Besito para todos Despiertan las aves De los sueños míos Pájaros cantores Que la tierra me dejó Grillo de los patios Que se habían dormido Donde el cielo del hombre Tucutucu Del adiós Si acaso sopecha Lo que mi alma siente Y ya nunca pienses Que mi sueño No es tan bobo Amor que perdura Cierra mi silencio Monta y sentimiento De tu sienta Guardo yo Se viene, se viene La segunda ¡Nos vamos! Suenando en mi pecho Castaña de ausencia La dulce presencia Que la tierra me dejó Quilando en la vida Maneca de ensueños De amor y salitre Mi guitarra Una ilusión De llegar un día La salla del hombre Vengo el cielo Y donde necesitas Que ande yo Amor que perdura Tierra mi silencio Monta y sentimiento De tu sienta Guardo yo Chao, chao Buenas noches